Estudiantes finalistas de la Escuela Normal Mirna Mayrena Guadamuz de Estelí, Madrid y Nueva Segovia recibieron ayuda económica. Nuestro buen gobierno les hace entrega esta ayuda económica que en este caso es de 2000 Córdoba. En el caso de Estelí, nosotros tenemos sede de Estelí y núcleos de Nueva Segovia. Entonces hoy le vamos a entregar a 63 estudiantes finalistas esa ayuda económica. Desde hace 6 años se realiza esta entrega, lo que les permitirá suplir algunos gastos. Esta es una ayuda que nos servirá en los materiales que necesitaremos para impartir cada una de nuestras clases. Nos ayuda a solventar todas nuestras necesidades como estudiantes, gastos por ejemplo en materiales, gastos en transporte de aquí de la escuela hacia la escuela donde voy a impartir las clases. Y entonces esto nos ayudará a hacer cosas mejor cada día. Estoy agradecida de verdad que al gobierno por brindarnos esta ayuda que nos va a venir a beneficiar a nosotros como estudiantes para nuestro gasto que vamos a tener en nuestra promoción. Esta es una restitución de derechos de los docentes normalistas, iniciativa que se promovió desde Andein. Gracias a Dios se le da a los estudiantes que ya están en sus prácticas docentes para que este esfuerzo que se les está dando ahorita a 2000 Córdoba sirvan para los gastos que ellos tienen, transporte, también para que se ayuden en todo lo que es la papelería. A partir del 1 de octubre iniciarán con la práctica intensiva en las zonas rurales. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.